TV Ibiza Global TV Freedom is irrelevant Self-determination is irrelevant You must comply Freedom is irrelevant Freedom is irrelevant Bien, hola, hola, hola a todos Hello, son 10 y 2 minutos Bienvenidos a este especial set Lemon Juice Records En esta noche de viernes A las puertas del fin de semana Por mi parte, un placer acompañaros También en la próxima hora Hasta las 11 de la noche Soy Jordi Villalta Y vamos a escuchar el sonido The Art Dealer 100.8 en Ibiza Formentera 98.8 FM en Palma de Mallorca IbizaGlobalRadio.com Y en directo Facebook Live Desde nuestra página Ibiza Global Radio En este especial Lemon Juice Records Saludos Saludos Ibiza Global Radio From Ibiza to the world Vamos a escuchar el sonido Y en directo Facebook Live Y en directo Facebook Live Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Stay inside the box. Stay inside the box. Please. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.